Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, señores, y como les comentaba, ya nos fuimos a la pausa, seguimos abordando el expediente de Coral 5G, Coral 5G definitivamente. Si usted tiene la oportunidad y puede verlo, aunque no sea abogado, sabemos que también es una parte de hecho que los abogados de la defensa y todo abogado constitucionalista plantea, y es la parte de que la presunción de inocencia de ya un imputado en un caso de esto de corrupción prácticamente se destruye porque ya los medios están teniendo acceso a la información de que es la solicitud de medida de coerción, que es una fase secreta para los imputados y para la sociedad, no para los imputados, sino para terceros, y que se generan juicios paralelos en los medios de comunicación. De hecho, eso es un debate, pero grandísimo, que se dan en todos los procesos y casos de corrupción. De hecho, esta jueza, Kenya Romero, quien es ahora la coordinadora de juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, tiene un proceder distinto a quien fue José Alejandro Vargas, quien fue anteriormente el juez coordinador de los juzgados de la instrucción, porque Alejandro Vargas se ceñía a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, a una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que establece que en los casos, y el mismo Código Procesal Penal, que establece que los casos de corrupción son de orden público, y que la prensa y todo el mundo tiene acceso a ella, y las audiencias de medida de coerción se hacían abierto al público. ¿Por qué? Porque ahí el patrimonio público es el que está envuelto en el procedimiento. Entonces, el juez Alejandro Vargas tenía esa parte que daba acceso, recuerden también el caso de Brecht con el juez Francisco Ortega Polanco, en el caso de Félix Bautista, que tuvimos también acceso a través de Moscoso Segarra, o sea, hay casos de corrupción de los cuales hemos tenido acceso a ellos. Recuerden el mismo caso Coral, al principio, que fue de hecho cuando salió todo esto de Girón, quien es el imputado en este proceso, pero que sirvió de testigo al Ministerio Público y empezó a delatar cómo funcionaba, cómo operaba el entramado del cual él mismo era parte. Entonces, luego del caso de Girón, ya en los casos de corrupción, los imputados han pedido que sea de manera secreta, y es lo que ha mantenido por ahora la jurisdicción del Distrito Nacional. En el caso de Kenya Romero, en aquella ocasión, en el caso de Yanalán, en el caso de la Lotería y otros casos más se mantuvieron a puerta cerrada. Ahora, este magistrado, que no es Kenya, que está conociendo también el proceso de los imputados en el caso Coral, por ahora está a puerta cerrada. No sabemos si se dará acceso a la prensa. Recuerden que si uno de los imputados dice que no, el juez tradicionalmente no da el acceso. Entonces, esto ha cambiado un poquito, por eso uno no tiene acceso a los debates que se da dentro de la medida de coerción. Sin embargo, tenemos el documento, y es lo que les digo que ustedes lo pueden leer, y hacer su propio juicio, porque tampoco es que uno diga, todo lo que diga el Ministerio Público es 100% real, porque eso debe de probarlo en un tribunal. Ahora bien, lo que está ahí escrito, como está escrito y como está sustentado, dice definitivamente algo está pasando. Y lamentablemente, para los imputados, que ya la presunción de inocencia, como dicen sus abogados, se le ha destruido, definitivamente es el accionante. O sea, ¿cómo puedo mantener tu presunción de inocencia cuando tenemos casos tan evidentes como los que plantea el Ministerio Público? Ahora nosotros vamos a irnos al expediente en lo referente a Julio Camilo de los Santos Viola, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, al salir Adán Cáceres por este mismo proceso del Coral. Y el Ministerio Público señala que Julio formó parte de este entramado, y dice que no solamente pudieron evidenciar que se destinaban los recursos de inteligencia del CUSEP, sino también que recibía transferencias correspondientes de parte de militares miembros del entramado, como son David Agustín Abreo Padilla, encargado de cuentas del SESTUR, Miguel Cancú, encargado de contabilidad del SESTUR, Jacobo Horacio de la Cruz, encargado de combustible, e Israel Blanc Hernández, ayudante de David Agustín Abreo. El Ministerio Público hace un relato y presenta un cuadro de los depósitos o transferencias que había recibido. Ahí hay montos que van desde los $19,990 pesos hasta los $24,950 pesos. Nosotros encontramos en esas transferencias que se hicieron por estas personas que ya mencioné más adelante. Y también el Ministerio Público, en este caso, hace referencia que, con relación a Julio, para que habría adquirido un apartamento, y nosotros vámonos a la página 95, en el aspecto 5.53 de la medida de coerción, donde el Ministerio Público hace referencia a que él habría adquirido un inmueble, en este caso, un apartamento en la Torre Elsa, ubicada en la calle César Nicolás Penso, del Distrito Nacional, y el valor de ese inmueble está en $8 millones de pesos. $8 millones de pesos es lo que hace el Ministerio Público referencia. Luego tenemos que a este mismo imputado, el Ministerio Público, de hecho, en la página 95 podemos ver otro inmueble, ahí está, este que está en pantalla, esto hace referencia a la adquisición de un inmueble que se evidencia a un amplio terreno en la avenida Charles de Gaulle, y esto el Ministerio Público le atribuye un precio de $37 millones de pesos. Es lo que hasta ahora está dentro de los bienes que le atribuyen a Julio de los Viola. Es mucho más lo que el Ministerio Público habla en este caso, se habla de transferencias electrónicas, dice que en la página, por ejemplo, 97, dice que el imputado registra 24 reportes de transferencias en efectivo, que suman $37 millones 938 mil 60 pesos de operaciones reportadas en los periodos 2010, 2015, 2018 y 2021, predominando las operaciones de pago en efectivo y en cheque. O sea, es la cantidad de recursos con lo que se manejaba a través de ese entramado financiero y de corrupción. Bueno, llama la atención que, como decía alguien, yo voy al banco y deposito algunas transferencias por X cantidad de dinero y a la tercera ya se despierta una alerta por todo el tema de lavado de activos y tengo que firmar un documento haciendo una declaración dentro del banco, porque como el banco es sujeto obligado, que es parte de los sujetos obligados, entonces yo tengo que reportar de esos recursos. Sin embargo, estamos hablando de millones de pesos, millones de pesos de personas que tenían salarios, que el máximo, por ejemplo, en el caso de Robiu, que con los especialismos y los incentivos que llevaban, tenían unos 200 mil pesos, 40 mil pesos de salario inicial, más unos 180 mil pesos más, según contaba el Ministerio Público. Entonces, personas deben ganar esos ingresos, personas haciendo esas transferencias no despertaron alertas, no despertaron alertas en el sistema financiero, no despertaron alertas ni siquiera dentro del banco. El Ministerio Público hace referencia de que tenían una sucursal en específico, o a una persona, pero aún así yo me pregunto, ¿esa sola persona pudo estar involucrada en ese proceso de dar el permiso para no despertar alerta? Porque estamos hablando de muchos millones. Y una simple empleada de una sucursal, de verdad, yo no creo que ella tenga el poder para hacer todo eso. Entonces, eso indica que habría otras personas más, no solo una, pueden haber más personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del banco estatal. El banco de reservas es por donde se hacen las transferencias, es por donde se hace el depósito, es por donde se hace el pago. Toda la nómina pública, o por decir más del 90%, probablemente alguna puede estar en una banca privada, pero no lo creo, pero la nómina pública, los recursos públicos se manejan a través del banco de reservas. O sea, todos esos recursos vienen del banco de reservas. Y para hacer esas transferencias, si hay una alerta, si hay un permiso, todo lo que se tiene que haber es una cadena, porque en los bancos existe la cadena de mando. Está el que recibe, pero por encima de este está otro que supervisa. Pero además de ese que supervisa, tiene a otro más al que le responde. Entonces, ese entramado, creo que debe de haber más personas por ahí. El expediente es muy grande, no lo he terminado de leer, no sé si hay más personas involucradas. Por ahora se menciona solo a una persona que es la sucursal que estaba en la zona oriental. Hay que ver qué más hay. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de dos pesos, no estamos hablando de una, o sea, no son ni dos millones ni tres millones. Estamos hablando de movimientos financieros bien altos y de quienes lo hacían, no tenían ese perfil para hacerlo. No tenían el perfil económico, pero si tenían el perfil militar y tenían a quien responden, o sea, el rango, de quién lo mandó, de dónde viene, por dónde va, que al final eso es lo que más hace daño en esta sociedad, porque todo el mundo, atento, aquí todo sabe que el nombre de alguien pesa más incluso de lo que el otro pueda tener. Entonces, porque fulano y los codinomes están ahí, el Ministerio Público también habla de unos codinomes, de unos nombres en clave que se utilizaban dentro de ese entramado con el cual se identificaban unos con otros. Si nos vamos, y quiero volver otra vez al principio del expediente, en las páginas creo que 2.10, en el punto 2.10, o al principio de esta medida de coerción, el Ministerio Público habla también de la cantidad de personas que recibían, tenían una lista asignada de a quién usted le va a cobrar. O sea, cada uno tenía su propia persona, su propio equipo, del cual le hacía la transferencia de dinero, y ese equipo a su vez le reportaba y le entregaba. Eso a mí me hace pensar en la famosa funda negra, que todo el mundo en los barrios suele utilizar y decir que, por ejemplo, el policía o el encargado de la seguridad en la zona, y usted lo ha escuchado en los medios de comunicación, decía, no, porque a él se le recogía su funda todos los, yo sé a los lunes o los viernes, no recuerdo cuándo era, pero yo sí sé que había días de semana, y todo el mundo decía que se iba en filita y se llevaban las fundas, las fundas negras, y todo el mundo sabe lo que traían en esa funda negra, y es lo que siempre se ha comentado. Entonces, cuando vemos lo que relata el Ministerio Público, nos dice que esto que hemos oído de la funda negra no es solamente un decir, se estaría materializando, se estaría materializando, y eso es lo penoso, que entidades llamadas a mantener el orden, a cumplir con la ley, a no incurrir en el lavado de activos, porque se supone que eso es lo que persiguen, porque es que a uno no le cabe en la mente de cómo agentes, agentes llamados a preservar la seguridad, estén incurriendo en hechos que serían dolosos, en hechos que llaman la atención, que despiertan, entonces cuando nosotros vemos esa actitud, te dice, las leyendas que uno las veía como leyendas, o las escuchaba, probablemente no eran leyendas, sino que son reales, porque el Ministerio Público te lo está mencionando ahí, que ahora vuelvo y le digo, yo no tengo que creerle al Ministerio Público 100%, porque ellos están haciendo una investigación, ahora, los otros, tanto el Ministerio Público tiene que demostrar que eso es verdad, pero los imputados también tienen que demostrar que lo que dice el Ministerio Público no es cierto, porque mientras tanto, yo estoy creyendo esa versión, y es la autoridad que tiene fuerza de ley para hacerlo, vámonos a una pausa, ya volvemos con otras informaciones, fuera del caso Coral, porque yo sé que estamos todo este tiempo con este expediente, que tiene muchísimo más, pero tenemos que irnos a la pausa, cumplir con los compromisos.